Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo 134 de One Punch Man, tomo 88, el cual se titula Aquellos que están más allá de la comprensión de la inteligencia humana. Además, un saludo a Diego Miranda por la traducción de los scans y pasamos directo a la acción. Royal Ripper y Book God han encontrado a Garo, no solo después de haber sido derrotado por Saitama, sino que también mientras se ve como un amigo hacia Tareo, lo cual termina decepcionándolos bastante. Royal Ripper le dice que si de verdad es alguien raro o es alguien que está jugando a ser un monstruo, que la asociación de monstruos no necesita a alguien que no sea decidido en donde está. Una vez que la asociación controle el mundo, los niños como él, como el que está protegiendo sin duda morirán, así que no hay diferencia. Garo sabe lo que se aproxima y le dice a Tareo que huya, pero este no puede siquiera mover las piernas del miedo. Aquí es donde Garo actúa nuevamente como su hermano mayor, diciéndole que es en estos momentos que tiene que volverse fuerte, que tiene que actuar por sí mismo y si no puede por ser débil, solo debe volverse más fuerte. Las palabras de Garo llegan a Tareo, quien se levanta y corre. Es justo en este momento que Royal Ripper se lanza contra Tareo mientras Garo está de espaldas, pero los reflejos de Garo son increíbles y logra utilizar su estilo del maestro para desviar y contraatacar a Royal Ripper. Royal Ripper es lanzado por los aires y se aferra al piso al caer con sus dos cuchillas, torciéndole los brazos de una forma intangible. Sin embargo, con el mismo movimiento que le torció los brazos pero inverso, se los acomoda como si de un rasguño se tratara. Para esto, Book God se une al lado de Royal Ripper y ambos se lanzan contra Garo. Cambiamos rápidamente escena a la asociación de monstruos en donde Gyoro está hablando con Fénix, el cual está curioso del por qué enviar a dos tipos tan peligrosos a seguir a Garo si solo quería observarlo, pero Gyoro lo tiene todo bien planeado. Sabe que saldrán las cosas fuera de control y esto dará como resultado que Garo sea devastado nuevamente y eso abrirá sus límites, justo como cuando creó a Orochi, el cual también fue un humano de acuerdo a las palabras de Orochi, que después de mucho sacrificio y dolor se convirtió en eso que ahora vemos. Cambiamos nuevamente de escena y vemos a Zombieman haciendo su mejor impresión de Batman, mientras reporta de sus hallazgos a la asociación de héroes, sobre el múltiple equipo que ha sido movido en docenas hacia este lugar, así como material incomprendible con un olor a muerte. Zombieman termina su transmisión y piensa para sí mismo que al fin encontró el fondo de todo, los únicos capaces de estar detrás de todos estos incidentes es sin duda la casa de la evolución. Zombieman llega a la tienda de Takoyaki de Genus y Armored Gorilla, en la cual empieza a amenazarles con saber todos sus planes, pero le dicen que lamentablemente no son ellos los que están detrás de todo esto, experimento 66. Que él dejó de seguir su deseo de vivir para siempre una vez que vio a Saitama, la persona que rompió su limitador, algo que estaba más allá de la evolución artificial que él podía crear. Zombieman no puede creer que alguien haya roto su limitador sin pagar un precio, pero Genus le dice que sí hubo un precio, se volvió calvo y su fuerza lo llevó a tener un gran desapego. Zombieman le dice a Genus que lo aburre, pues él también conoce personas con poderes extraordinarios e incluso monstruos así, sin embargo Genus le detiene y le dice que no tiene idea de la dimensión en la cual está hablando. Hablamos de alguien común y corriente, no alguien que nació poderoso o con el potencial para ser grande. Él era común y tras romper su limitador, por su propia fuerza, logró una fuerza ridícula que ni él podría imaginar. Zombieman se queda callado por un momento y le hace una última pregunta. ¿Por qué una tienda de Takoyaki? Y le dice que es debido a que encontró una manera de hacer volver a crecer los tentáculos de un pulpo infinitamente, así que es un negocio redondo. Cambiamos abruptamente de escena para ver a Garó, teniendo muchas dificultades con los mouskis. Royal Reaper es fuerte, pero no puede darle un solo golpe a Garó, y aunque Garó lo golpee, este no parece sufrir daño persistente. Por otro lado, el hecho de solo golpear a Book God casi le rompe los nudillos, así que ideó redirigir los ataques de Royal Reaper a Book God, solo para que viera lo inefectivo que fue. La pelea se alarga y Garó, a pesar del daño, continúa la batalla, pero desde lejos llega un nuevo monstruo con tareo en sus tentáculos. Ese es Lodge, el tipo que fue golpeado por Garó cuando peleaba contra Metal Bat. La distracción le costó caro a Garó, pues fue destazado por Royal Reaper, seguido de Book God, dejándole por muerto en el parque, y como sabemos que Royal Reaper es muy buen sujeto con los niños, invita a tareo a la asociación de los mouskis, que gran sujeto. Y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías. Lamentablemente, no pudimos ver a Fubuki en este capítulo, pero si vimos a Saikos, quien como algunos ya saben se esconde como el monstruo Gyoros, así que una vez vean a Saikos sabrán que hubo fanservice, aunque sea un poco raro. Además, vimos la presencia de Tatsumaki en todo su esplendor, así que fue un gran capítulo. Por fin, el limitador de Garó se romperá, pues ha llegado a su límite después de haber tenido dos encuentros cercanos a la muerte, y esta vez empezaremos a ver su transformación en mouskis, la cual en el webcomic solo se veía como sonreado negro con cuernos. Esperemos Murata nos regale una gran muestra de su talento al mostrar este antihéroe. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!